Comencé haciendo caricatura, cartón político, ilustración y sobre eso creo que se me formó un hábito, una forma de entender el trabajo como a partir de hacer un pequeño cambio en el sentido de las cosas para darle un sentido del humor, para transformarlas y hacer una comunicación a partir de situaciones humorísticas o de objetos, de ridiculizar o de caricaturizar de alguna manera los objetos entonces de ahí hubo un paso bastante interesante que tomó algún tiempo, unos dos o tres años para ir brincando, ir cambiando hacia la escultura hacer un trabajo de instalación, de escultura pública y que fue este vaivén entre la caricatura impresa y gráfica hacer un objeto tridimensional y hacer una escultura con sentido del humor El obelisco transportable fue una pieza que originalmente surgió para un concurso que hubo de escultura pública que iba a haber en la colonia Roma en la Ciudad de México donde había ciertos lineamientos y querían presentar a un grupo nuevo, una generación nueva de escultores que estábamos trabajando y que sería un recorrido que va de un museo a otro museo, de una galería a otra galería y hacer una especie de circuito, un recorrido entonces me gustó la idea de hacer algo que no fuera un objeto estático sino un objeto que se pudiera desplazar y que la relatividad de ese punto conmemorativo o de ese punto de referencia pudiera ser algo flexible o algo movible como me gustaba mucho la idea de decir nos vemos en tal lugar, nos vemos en el obelisco pero el obelisco podría estar en cualquier parte entonces había una postura mucho más dinámica una caricatura también sobre el heroísmo de los monumentos sobre la grandilocuencia también de estos puntos conmemorativos dentro de la ciudad y darle una movilidad hay algo igual importante en esa pieza que es de alguna manera una hay una referencia hacia esta idea del obelisco histórico de Egipto que fue extraído y fue llevado a París por ejemplo por Napoleón y luego también Hitler tratando de mover algunas piezas de un lado a otro o incluso los norteamericanos de pronto desplazar todo un templo de una ciudad hacia Nueva York entonces bueno me gustaba poner sobre la mesa o en el campo público esta discusión o esta reflexión la escultura es un canal político de mostrar, de criticar, de reírse también públicamente y fue chistoso porque el origen de esta pieza viene de algo totalmente banal, muy juvenil que era un gusto que tenía yo por un grupo muy conocido, Led Zeppelin y que tenía un disco que se llama Presence en donde aparecía siempre una imagen en la portada y en los interiores de una especie de objeto como escultórico moderno y como este se ubicaba y se posesionaba en cualquier situación desde un kindergarten hasta una guardería o en las manos de un ingeniero que estaba planeando un desarrollo inmobiliario o con la vida íntima de una familia de clase media americana y en fin era como una especie de objeto funcional dentro de cualquier situación y cualquier contexto entonces me encantaba la imagen de este tótem negro y con una figura un poco torcida y bueno pues fue un poco el origen también de encontrar la relación hacia el obelisco y hacer este triangulación de ideas para hacer la pieza una historia muy graciosa es que un día me hablaron por la mañana y me dijeron que el obelisco se lo habían robado que no estaba en la exhibición y que había desaparecido entonces pues fuimos a buscarlo y realmente lo habían, no estaba en la plaza en donde debería estar, donde lo habíamos instalado y fue como una especie de orgullo porque pensé que había sido realmente la primera obra pública que se robaban y pensé que era todo un logro porque no era fácil haber cargado con aquello y haberlo sacado luego ya que empecemos la investigación resulta que fue la delegación misma la que había organizado el concurso, quien se lo robó y lo había llevado a un lote de bajas donde sacan todos los inmuebles que no sirven de nada y ahí estaba tirado resulta que la gente de la delegación le había parecido muy absurdo y luego se lo habían llevado entonces bueno pues es como la vida que tienen los objetos las esculturas en el espacio público que ya no es ese espacio sobreprotegido que da la galería o el museo sino que se vuelve ya parte de una comunidad y parte de una realidad absurda como muchas de las cosas que suceden en vía pública la idea es que estuviera circulando en un espacio público no necesariamente tiene que ser en una avenida transitada pero bueno pues sí tiene que ser en un lugar público donde la gente pudiera ver esta especie de muela del juicio o colmillo extraído de un lado y puesto en otro lugar y también jugar con la posibilidad de desplazarlo ¿no?